Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Agradecer a Dios por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a realizar este hermoso modelo de vinchas. Miren, es muy bonita esta vinchas. Es muy fácil de hacer estas florcitas y solamente tenemos que hacer florcitas de varios colores y le vamos a poner una vinchas tic-tac. Es muy fácil, muy sencilla y queda muy bonito en el cabello. Es un modelo muy delicado, queda muy bonito en el cabello de nuestras niñas, se ve hermoso. De hecho, como siempre, pueden ir a mirar nuestras fotos en Instagram para que puedan ver cómo se luce en el cabello. Si el día de hoy te gusta este contenido, no olvides dejarme tu dedito arriba, comentar, por cierto, de qué color lo hicieron y cuántas cantidades de vinchitas lo están vendiendo o lo hacen solamente por estar entretenidas en el crochet. No olvides también suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos tutoriales. De hecho, todas nuestras redes sociales lo estaremos dejando en nuestra cajita de descripciones para que nos vayan y nos sigan porque estamos subiendo ahí contenido más seguido de crochet. Dicho esto, vamos a empezar a hacer esta hermosa pincha. Es muy fácil, de hecho aquí ya tengo florcitas realizadas, son margaritas. Miren, es muy fácil de hacer, voy a agarrar mi hilo color amarillo y voy a utilizar un crochet número 2.5. Entonces, con mi hilo amarillo voy a hacer aquí un aro mágico y dentro de mi aro voy a ingresar mi crochet, voy a subir una cadena y voy a hacer 10 puntos bajos. Llevo 2, con la cadenita que hice sería 2, 3, 4, 9 y 10. Realizado ya mis 10 puntos bajos, cerramos nuestro aro y aquí en este primer punto, ahí en ese primer punto, ahí vamos a hacer un punto deslizado, así. Voy a retirar las flores porque se desenfoca la cámara, entonces ahí. Y ahora voy a agarrar mi hilo color blanco y los colores los dejo a su elección. En esta ocasión le voy a hacer una margarita pequeña, entonces aquí voy a ingresar mi hilo color blanco y lo jalo aquí. Y mientras sigo tejiendo, sigo haciendo perder mis hebras, entonces aquí voy a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hago una lazada y aquí mismo, en ese mismo punto donde hice ese punto deslizado, ahí voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2 y 2. Hago una lazada y me paso aquí al siguiente punto y hago nuevamente 2 puntos altos. 1, 2 y 3 cadenas y bajo a ese mismo punto donde estaba trabajando, ahí mismo, donde hice esos 2 puntos altos, ahí hago un punto, un punto deslizado. Y ahí está nuestro primer pétalo, me paso al siguiente punto, me paso al siguiente punto, deslizándome y ahí estoy en el siguiente punto. Aquí subo 1, 2, 3 cadenas y bajo ahí mismo y hago 2 puntos altos en el mismo lugar. Paso al siguiente punto, paso al siguiente punto ahí y hago 2 puntos altos nuevamente. Y ahí mismo en ese mismo punto sigo trabajando y hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esta es la secuencia para realizar esta margarita pequeña. Miren, ahí están 2 pétalos, paso al siguiente punto, deslizándome y ahí estoy ya en el siguiente punto. Entonces ahí subo 3 cadenas y hago nuevamente lo que hice en los siguientes pétalos. Es muy fácil esta florcita, es muy sencilla, muy rápida de hacer. Espero que lo hagan. Realmente todos estos días he estado subiendo contenido de bingitas, accesorios para el cabello, para que ustedes lo puedan vender. De una u otra manera, a nadie le cae mal un pequeño ingreso en el hogar. De hecho hay mujeres que son madres solteras y les gusta tejer al igual que a mí. Nada malo les caería tener un pequeño ingreso. De hecho a mí me ayuda mucho. Agradezco a Dios todo el tiempo por permitirme tener esa habilidad en mis manos y del cual puedo generar ingresos aquí en mi hogar. Del crochet sí se puede vivir. Siempre y cuando las cositas que tú hagas, las hagas siempre con amor, las hagas bien, bien hecho. Un trabajo bien hecho, pagan bien. A veces he leído muchos comentarios por ahí en grupos y todo que dicen que nadie valora el trabajo artesanal. No es necesario que otras personas lo valoren. El valor viene desde ti. Si tú valoras tu trabajo, las demás personas también lo van a hacer. Hay personas que vienen y me dicen, oiga, tan caro. Bueno, esa persona no es cliente para mí, yo soy así. Esa persona no es cliente entonces para mí, porque un cliente, una persona que valora un trabajo lo va a pagar y no va a estar regateando. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Si tú valoras tu trabajo, las otras personas alrededor también lo harán. Entonces, hay personas que les gusta por poco regalado, entonces no es así. Entonces, ahí hay amiguitas que por generar, tener algo de ingresos, lo venden a lo más económico y no es así. Si tú no valoras tu trabajo, nadie lo va a hacer por ti. Agradece a Dios todo el tiempo por la habilidad que tú tienes en tus manos. Agradece a Dios todo el tiempo. Yo hago todo el tiempo eso. Agradezco todo el tiempo a Dios por mis ojos, por mis manos, por mi espalda que está bien. Todo el tiempo hay que ser agradecido, porque de una u otra manera, las zonas que nosotros tenemos es porque Dios nos los puso. Nadie más. Entonces, dicho esto, miren, aquí ya llega al final, en el último punto, ahí me deslicé. Voy a cortar mi hebra. Ahora, jalo y la llevo a la parte de atrás, la hebra. Estos son hilos que ya hice perder. A ver, estos hilos que ya los hice perder, los voy a cortar. Y aquí tengo solamente el hilo que terminé ahora y la hebra de mi aro mágico. Entonces, lo cierro, cierro ahí, hago un nudo y listo. Aquí corto esta hebra. Y aquí está ya lista mi margarita. Miren, es muy fácil de hacer, muy sencilla. Entonces, aquí tengo tres margaritas. Las florcitas lo pueden combinar del color que ustedes deseen. Yo lo hago así, pero si alguien desea combinar de otro color, háganlo. La cuestión es sacar florcitas y que se combine y que eso genere una atracción para el cliente y nosotros podamos vender esos accesorios. Entonces, ahora vamos a pegar en nuestras vinchas. Aquí le voy a retirar un poco de exceso de fieltro que está aquí. Así de esta manera. Listo amiguitas, aquí ya están, miren, nuestras vinchas con nuestro fieltro. Entonces, vamos a empezar a pegar. Aquí le voy a poner un poquito de silicona para que se pegue. Estas vinchitas son muy fáciles de hacer, muy, muy fáciles. Realmente llevan muy poco tiempo, muy poco material y esto lo podemos vender. Para las amiguitas que tal vez no desean vender porque hay unas que dicen, no, si yo no quiero vender, entonces háganlo. Hay otras amiguitas que sí desean hacer para poder generar un ingreso en el hogar, entonces no todas tienen la misma situación, entonces en lo personal yo también hago estas cositas y las vendo. Entonces es así. Aquí vamos al centro, a poner aquí. Así. Ya mismo sacaba a mí. Miren, es hermoso. A mí, a mí en lo personal me encanta. Me gusta el trabajo que yo realizo y siempre trato de mejorar, que siempre todo salga perfecto. Me gusta que salga bonito, que sea único. Miren, a mí me encanta, me encanta como queda. Yo en lo personal, todo lo que hago, collares, aretes, yo misma soy la que lo luzco. Y mientras yo puedo, regalo a alguien, lo obsequio. Entonces, de igual manera, yo les recomiendo que lo hagan así. Mientras puedan, obsequiar a alguien en algún regalo o una fecha, pues háganlo para que lo puedan exhibir y así se hacen conocidas. Miren, es bonito a mí. Esto queda muy delicado en el cabello, es muy, muy bonito. A ver, ya se me va acabando la silicona. Entonces, vamos a tratar de pegarlo lo más pronto. Entonces, esta la voy a poner aquí. Y la otra la voy a poner aquí en el centro. A ver, a ver. Miren, se ven muy, muy bonitas estas pinchas. Es hermoso. No hagan que solamente sus niñas lo luzcan. Ustedes también lo pueden lucir. Son florcitas que quedan muy bonitas en el cabello. Se ve hermoso. Miren, aquí está ya nuestro trabajo terminado. Miren estas pinchas. Se ven muy bonitas. Cuéntenme qué les pareció este modelo de pincha. Espero que lo hagan. Me comenten de qué color le hicieron. Realmente me encantaría ver sus trabajos también que ustedes lo hacen. Realmente sería de bendición saber que de una u otra manera yo aporto tu vida. Me gustaría que me compartas tus trabajos. Ya sea metiquetes en Instagram o en el grupo de Facebook, Bendecidas en el Crochet. Ahí también está nuestro grupo. Y puedes compartir tus trabajos. Miren, espero que ustedes también lo realicen. Vendan muchas de estas pinchitas. Se venden muy bien. A nadie, como digo yo, a nadie le cae mal un pequeño ingreso en el hogar. De hecho es una bendición. Entonces, espero que lo hagan. Y vendan mucho, mucho de estos. No olviden dejarme su dedita arriba. Compartir en sus grupos o a sus amistades también. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestros futuros videos tutoriales. Y espero que Dios me las bendiga y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.